Dime que te pasa corazón No puedo vivir ya sin tu amor Dime que te pasa corazón No puedo vivir ya sin tu amor Aunque seas mi idolatría Y de ti yo sea tu orgullo Tú nunca podrás ser mío Y yo nunca podré ser tuya Que tú nunca podrás ser mío Y yo nunca podré ser tuya Ay, tú nunca podrás ser mío Y yo nunca podré ser tuya Dime que te pasa corazón No puedo vivir ya sin tu amor Dime que te pasa corazón No puedo vivir ya sin tu amor Y te tendré que querer Y me tendrás que adorar Luego me has de aborrecer Y te tendré que olvidar Que luego me has de aborrecer Y te tendré que olvidar Ay, luego me has de aborrecer Y te tendré que olvidar Dime que te pasa corazón No puedo vivir ya sin tu amor Y no quiero que tus labios Y no quiero que tus labios Yo te quiero Yo te quiero Y eso es todo lo que sé Y yo te quiero Y yo nunca podré ser mío Y yo nunca podré ser mío Que esta noche se enfríe la cosa Y la fiesta está arriba No pares Estamos alegres activados No deje la rumba caiga El pelo ya está arrebatado Porque la rumba está encendida Y está todo el mundo parado Y aquí no queda más, hasta que salga el sol Aquí me quedo yo Hasta que salga el sol Aquí me quedo yo Baila Hasta que el adicto se caiga Bosa Y que la rumba está bien sabrosa Baila Ya se puso buena la cosa y muévelo, muévelo, muévelo Baila Hasta que el adicto se caiga Bosa Que la rumba está bien sabrosa Baila Ya se puso buena la cosa y muévelo, muévelo, muévelo Baila Hasta que el adicto se caiga Bosa Que la rumba está bien sabrosa Baila Ya se puso buena la cosa y muévelo, muévelo, muévelo Baila Hasta que el adicto se caiga Bosa Que la rumba está bien sabrosa Baila Ya se puso buena la cosa y muévelo, muévelo Hola mi gente latina, estamos directamente desde la ciudad de Osaka, Japón Muchísimas gracias por seguirnos acá en nuestro canal Cuarto Latino Muchísimas gracias y seguimos con la rica música hasta las últimas consecuencias Dice No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con la black card Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar No soy como Marayacari, con un jacuzzi lleno de agua que es bien Pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar Ricky tiene cara linda, enrique iglesia a los millones y aventura a las mansiones Pero... Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah El tiempo vale más que un Rolex Y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar El compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si me faltas tú Chaya, baila bien bonito Con si canta finadito Juan es lo grame y latino Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Son las cuatro de la mañana, mi negra no ha llegado Salió con mi vecina y aún un poco preocupado Dígame amigo mío, si alguna vez le ha pasado Pues aparté, sí, ya me ocurrió una vez Por el amor que le tenía, en ella yo confié Sin saber, yo nunca imaginé Que el amor de mi vida, ese día se me fue Milton, DJ, DJ Sin saber, yo nunca imaginé Que el amor de mi vida, ese día se me fue Si tú no la cuidas, a cualquiera le pasa Que la negra se te va de la casa Y es un consejo de amigo Cuídala, besala, vímala Y dale cariñito Si tú no la cuidas, a cualquiera le pasa Dale camino, Nietzsche El papá de la papaya Yo quiero vacilar Mueve la cintura pa' que suba la temperatura Échate pa' acá Que yo tengo ganas de tocarte y formar la locura Yo quiero vacilar Mueve la cintura pa' que suba la temperatura Échate pa' acá Que yo tengo ganas de tocarte y formar la locura Mueve la mano, acércate Y ahora la música sí está buena Y te rima pa' bailar la noche entera Suavecito y pegadito Jugando cintura, cadera con cadera Menea Y con ese movimiento me robaste el sentimiento Y tú eres la más dura Durísima Y tú eres la más bella Es que yo quiero navegar por tu cuerpo Quiero decirte que tú eres mi locura Y eres tú la que yo quiero Ay, ya que eres tú la que yo quiero Y yo quiero vacilar contigo Mueve la cintura pa' que suba la temperatura Échate pa' acá Esta noche Que yo tengo ganas de tocarte y formar la locura Yo quiero vacilar contigo Mueve la cintura pa' que suba la temperatura Échate pa' acá Esta noche Que yo tengo ganas de tocarte y formar la locura Y tú sabes que soy yo El que a ti te vuelve loca Ay, y el que te gusta como te besa Como te besa toda esa boca Es que yo soy el que te acomoda Y que tú sabes que te pongo la cosa Entre un día a ti te vuelve loca Ay, y entre un día a ti te vuelve loca Es que yo quiero navegar por tu cuerpo Quiero decirte que tú eres mi locura Y eres tú la que yo quiero Ay, y el que eres tú la que yo quiero Y yo quiero vacilar contigo Mueve la cintura pa' que suba la temperatura Échate pa' acá Esta noche Que yo tengo ganas de tocarte y formar la locura Yo quiero vacilar contigo Mueve la cintura pa' que suba la temperatura Échate pa' acá Esta noche Que yo tengo ganas de tocarte y formar la locura Yo...